¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dix Brito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque ya podéis reservar el nuevo mando oficial de Xbox One Que es una auténtica maravilla La verdad es que este nuevo mando oficial, llamado Sport White Controller Tiene un precio de 64,99€ Será compatible con todos los modelos de la consola Xbox La X, la Slim, la FAT y también Windows 10 La verdad es que es un mando inalámbrico, edición especial de porte blanco Con un moderno diseño en blanco y acentos de color mente y plata Así como un agarre de goma, que es lo que verdaderamente llama la atención de este mando En forma de diamante para mayor comodidad Disfrutar de una asignación personalizada de los botones Y conectar cualquier auricular compatible en el conector para auriculares estéreo de 3,5mm Y tecnología Bluetooth, por fin juegas con tus títulos favoritos en PC Tablet con Windows 10 y más Así que este mando se une a la amplia gama de mandos ya que cuenta ya en Xbox One Sin duda alguna es una auténtica pasada De verdad, me encanta A mí este, este mando me encanta Es una auténtica pasada Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, ayuda muchísimo Recordad estar suscritos con campanita Si estáis suscritos ya, revisad que tenéis la campanita activada Y ahora hay una nueva opción Como podéis ver abajo en todos los vídeos pone unirse Y si le dais pues tenéis ventajas Por apoyarnos económicamente Lo cual se agradece muchísimo Espero que os hagáis miembros del canal Para que podamos estar aquí 24 horas Informando durante el resto de nuestra vida Hasta la próxima gente Chao ¡Suscríbete al canal!